El nivel de 45, con mi actividad transada, y que no sé, lo que siempre sonríe. Y yo más quiero, la chacha que me quiere, por eso hoy tendré la gracia de tu amor, porque yo siempre, que te veo, siento, que las cosas, son más frías, más hermosas, porque tú, cuando tienes tu amor, que subires mi corazón, que subires mi corazón. Que subires mi corazón, que subires mi corazón.